Es como muy, como la... Súper canchera. Súper canchera, ahí estamos. A ver, Maguila, Mati. Muy canchera. Me voy a contar porque tiene como un pantalón, que abajo es chupín, pero ese es como una babucha. Me encanta. Arriba de tiro, muy bajo. Es de chía. Y un pleaser cancherísimo. Hermoso. Es de chía, ¿eh? Es de chía, ¿eh? Re lindo. ¿Eso me lo regaló un amigo mío? Sí, ¿es original eso o es trucho? Me lo regaló, ¿ah? Todo eso es original. Sobre todo original. Esto es original. Lo divino es muy linda la bufarta. ¿Y está bueno esto? Muy bien los cheques. Los gorditos altos. Me encanta. Estás muy bien. Muy bien, Lucia. Has cambiado mucho tu imagen. ¿Sí? ¿Qué querés decir? Para bien. Pregúntale a ella. Séntate. Muy bien. Sábado y domingo, ¿cómo voy? No, no, no. Mineta. No, pero sos re canchera. Sos canchera, sos súper canchera. Sí, bueno. Pero cuando vengo acá, vos me dijiste, veniste bien vestida. Sí, te tuve que decir, veniste bien vestida. Anoche me dijiste eso. Soy como la hermana de verdad, ¿viste? Total. ¿Sabés qué? Quiero pedir disculpas porque yo tenía que estar en Mar del Plata hoy. Sí. Y me vine acá. Te amo. Así que quiero mandar un beso a mi amiga Laurita Viral que me estaba esperando con su marido para cenar y todo eso. Pero tenías un burro o era qué? No, no, los voy a visitar porque hace como... Desde el verano que nos vieron a ver. Y porque no paras de trabajar, hermosa. Sí, sí. No paras de trabajar. Gracias a Dios. Escúchame, Gladys, yo quiero hablar de un tema que cuando lo escuché me volví loca. ¿Cuál? Que es tu segundo nombre. Te llamás Julia. Julia. Me encanta. Quiero que cuentes por qué te llamás Julia. Me llamo Gladys Julia. Sí. Justo es el personaje que hago yo ahora, Julia. Era el amante de mi papá. El papá le puso el nombre del amante. Ay, no. Ay, no. Tremendo. ¿Y cómo te enteraste? Y me enteré cuando mi mamá falleció. Estaba mi hermano. Y mi hermano me dijo, no sé, que estábamos discutiendo una cosita, así nomás, me dice, vos callate, si vos tenés el nombre del amante de papá. ¿Qué culpa tenés el nombre del amante? ¿Qué? Le digo, Gladys Julia. Y vivía en Córdoba. Esta señora. Y mi papá y con mi padrino iban a veranear generalmente a Córdoba. ¿Solos? Sí, eran dos piratas. Bravísimos. ¿Y Gladys quién era? Gladys la mina. La otra amante. Gladys Julia. ¿No tuvo familia con Julia nada? No, no, nada, nada. No hay segunda familia. Qué fuerte. ¿Cómo? ¿Se llamaba Gladys también? No, nena, Julia se llamaba. Se llamaba Gladys Julia. Ah, los dos nombres. Claro, los dos nombres. Ah, por eso es periodista. ¿Tu madre sabía de esa relación? No, sabía, pero vos viste, en esa época. Claro, se hacían, pobre. Fijían demencia. Para toda la vida. Una cosa que te metan los cuernos, porque encima le pongan el nombre de la amante a la hija. Claro, imagínate cuando yo me enteré, Gladys Julia, con razón, ese nombre de mierda. ¿Por qué te lo cambiaste para el tístico? ¿Por qué? No, pero yo me enteré hace cuando falleció mi mamá. En mi familia pasó. ¿También? Jodeme. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Hay dos hermanastros que se llaman igual. Sorry, hay que ir a constelarlo. Yo lo constelaría, ¿eh? Hay que constelarlo. Porque es como que recibí la energía de la segunda de tu padre, que no sé qué, una cosa loca ahí. Pero fíjate qué loco, ¿no? Porque yo siempre apuesto a Córdoba. Es verdad. ¿O no? Es verdad. Y yo digo, ¿por qué me gusta tanto Córdoba? Me encanta, amo. Es mi segundo lugar. Por Gladys Julia. Por Gladys Julia, debe ser. ¿Y el apellido de los amigos? No, no sé. Traté, viste, de ver a ver quién podía, pero andás... ¿Qué le vas a mandar una carta de agradecimiento? No, no. No, papá, este... Bueno, tengo dos hermanastros por parte de mi padre y otra señora. Y mi hermano y yo, que es de mi mamá, pero yo llevaba el nombre de... ¿Por qué empezaste a ser actriz? ¿Por qué quisiste ser actriz? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque siempre me gustó. Siempre. Me encantó, me encantaba. Me encantaba ir a los teatros. Me gustaba hacer personajes. Yo jugaba, cuando era chiquitita, jugaba a personajes. Sí. Este, imitaba... ¿Qué personajes? Por ejemplo, qué sé yo, había una señora que se llamaba Colomba, que le faltaba un diente. ¡Ay, sí! Y era italiana. Y entonces, ella llevaba su monederito. Y yo la acompañaba a la carnicería. Entonces, ella agarraba y le decía, bueno, escúchame una cosa, ponele medio esqueleto de bolas de lomo. ¿Me entendí? Yo me hacía. Y después, este, jugaba. Solita, siempre solita con todos los personajes. Porque la imitabas, la imitabas. La imitaba a ella. ¿Tipo juego? Tipo juego, siempre. ¿Y algún famoso, alguna famosa te gustaba para imitar? Famoso no, a los maestros, viste, a los maestras. Entonces, o sea, que estamos hablando de bien chiquitita. Claro, mi tía era del Teatro Colón, cosía en el Teatro Colón. ¡Ay, qué genial! Claro, entonces, ella, iban todas las bailarinas. Después, había una señora que tocaba el piano, que era, no me acuerdo cómo llamaba, pero era una de las primeras del Teatro Colón que tocaba el piano y siempre iba a visitarla. Y yo me quedaba, viste, anonadada, porque era una artista, le llevaba unos perfumes que a mí me encantaba, viste, que eran, qué sé yo, de Europa, los traía. Y yo decía que quería ser artista. Y mi tía me decía, vos primero tenés que estudiar. Claro. Vos primero tenés que estudiar. Contás que eras brava de chiquita. Era muy brava. Eras brava. ¿En qué? Insultabas a los vecinos. Los judiabas. Tremenda. Te parabas a decirle gordas de mierda. Sí. Un amiguito. Cuando era chiquitita, era brava. Tenía un amiguito que se llamaba Jorge. Contame, Jorge. Jorge, nosotros teníamos cuatro, cinco años. Sí. Y jugábamos juntos. Nunca terminamos juntos de pareja, pero éramos muy amigos. Yo iba a la casa de él, él iba a mi casa. Y, bueno, a ver, incendiamos la iglesia. Éramos piromaníacos. Ay, horrible, ¿no? Lo perdí, pero es un horror. No la hagan en casa, esto... Tremenda era. Bueno, pará, además de la iglesia, incendiaron otras cosas. No, hacíamos... No la metamos presa hoy, por favor. Jugábamos, no. Jugábamos, por ejemplo... Ya está, ya prescribió. Hacíamos, cocinábamos. Yo hacía albondiguita de tierra y le daba de comer, comíamos. Imagínate todos los... ¿Nunca se toquetearon así? No, 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 para nada. No, no. Tomábamos licuado de banana con leche, con galletitas criollitas. Fíjate vos lo que yo... ¿Y qué te decía? ¿Que vayas a la puerta y las insultes a la gente? No, ese es mi hermano. Mi hermano no me dejaba jugar con todos los amigos de él. Yo era muy chiquita, ellos ya tenían un grupo, yo vivía en Aedo en ese momento, y entonces yo le pedía de ir a donde estaban jugando, si podía ir con ellos. No, no, vos te quedás acá en casa. No, no, vos acá no venís. Claro, como yo era tremenda, ¿viste? Y entonces un día el amigo le dice, vení, si vos le decís a la señora del almacenero, la gorda, le decís, chau gorda puta. No. Entonces vos venís a jugar con nosotros. Efectivamente, pasa la señora. Y la puta. Nosotros íbamos a comprar, ella tenía un almacén, y era el almacén de Don Hugo, pobre. Y entonces, bueno, claro, esto se pasaba, pasó esta señora, y digo, chau gorda puta, no, inmediatamente vino la mujer a tocarle la puerta a mi papá y a mi mamá, y bueno. Y te la dieron, te sacudieron. Me sacudieron, me mató mi viejo. ¿Pero fuiste a jugar con tu hermano? Porque antes se les iba la mano un poquito a los padres, ¿viste? Y te la pusieron. Pero pará, ¿pero no fuiste a jugar con tu hermano? No. O sea, que te cascaron, le pusieron inmediatamente a mi casa, a voltear a la puerta. Claro, la vecina. Y le dijo... Pero digo, al día siguiente, tu hermano no... No, pero yo tenía la boca, sí tenía. Porque mi papá no me dejó salir a la calle, no me dejaba nada. ¿Y tus hijos te bancaron que seas actriz, te bancaron en ese proceso artístico? Mi papá murió, porque murió cuando yo tenía 15 años. No, mi viejo no. Mi viejo no. Pero mi mamá sí, mi mamá iba al San Martín a verme, todo. Estaba re contenta. Cuando, bueno, trabajé en televisión también. Mi mamá sí. Igual ahora es medio que seguís igual, sos puteadora. Ah, sí, a mí me encanta. No sabes lo que es capaz de decir. Es censurable. Yo le hago la linda ni nada. Yo soy como soy. Mal hablada. Y si no te gusta, bueno. Te dice la cosa de frente, Gladys. Digo, todo de frente. Todo de frente. No, pero digo como que esa vez tuviste un castigo por... Sí, obvio. Y no te importó. No me cambió. Siempre fui así, siempre. Gladys, sí, perdón. No, no, sí, pregunta. Zulma de Tinelli, ¿te inspiraste en algo? ¿Lo hiciste porque querías...? Ay, contalo, por favor. Bueno, Zulma de Tinelli, bueno, yo tenía un mono, un chimpancé que vivía en Córdoba. ¿Entendés? Entonces eran alemanes. Eran alemanes. Esta gente había llegado de Alemania con un... Se fundieron con el circo. Y tenían el mono y tenían la hija. Y ahora el mono tiene cincuenta y pico de años. Bueno, entonces yo fui a ver lo que había... El mono, a mí me encanta. Yo soy enamorada de todos los monos. De los monos, chimpancés, más que todo. Bueno, y lo fui a ver. Y yo me enloquecí con ese chimpancés. Y era un chimpancés que generalmente el chimpancés caminan todo así. Este era tieso. Este iba así. Como para el otro lado. Ah, pero también caminan así. Claro, era esto. Y esto ya me quedó. Cuando estábamos haciendo el patinando, yo le digo al chato, le digo, che, le digo, ¿podemos hacer algún personaje? No, no, que tengo que preguntar a Marcelo. No, 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 no. Pero dale, que yo qué. Y bueno, estábamos patinando y con el patín, viste, que no podíamos... Claro, no podemos verte mucho. Y ahí se me... Y digo, ¿y esto? Hacer eso, físicamente. Y después me acordé que era de... Del chimpancé. Del chimpancé. ¿Ustedes tienen mala onda, Cintia y Gladys? No, creo que una vez discutimos. Una vez discutimos, pero nada más. Sí, pero vos dijiste que te ibas a ir del país y... Sí, sí, pero vos dijiste que ibas a hacer política. Yo dije, bueno... Pero no te fuiste. Pero claro, ¿cómo me voy a ir? Porque vos no fuiste. No cumplí con la palabra. Si vos te hubieses llegado... Si hubiese sido política, yo me iba, obvio. No, no, no. No, no, no. Esto fue una... Un chiste. ¿Pero qué fue vos, chiste? Un chiste y lo tomó a mal, Cintia. No, para nada. No, yo te estoy haciendo un chiste porque no te fuiste. No, lo tomaste a mal, lo tomaste a mal. Como la política nos divide, ¿eh? Soy rencorosa, Cintia. No, soy memoriosa. ¿Y no te acordás cuando te banqué en Paraguay? ¿Te acordás cuando te banqué en Paraguay? ¡Glady y Angelita la amo! No, no, Pamita. Yo no tengo nada que ocultar. ¿Que me bancaste qué? Que te banqué cuando te fuiste del teatro a hacer un show. ¿Cuándo me fui al teatro? ¿Qué? ¿Te acordás? ¿Te fuiste vos y flopiste Zouro? ¿A dónde me fui? ¿Te fuiste a hacer un show? Y vos me dijiste, ¿cómo hago? Porque yo me pongo... Le digo, vayan, vayan, yo me arreglo. Que después me comí la puteada de Darío Arellano. ¡Llamemos a Darío Arellano porque Darío me ama, lo amo y me siguió contratando. Bueno, preguntale a Darío y te lo voy a decir. Bueno, entonces estaba todo mal. Bueno, y qué pregunta. No sé para qué pregunta. Ya está sana, sana. Traigan a Cachejoz. Escuchá. No, me querían entrar a la habitación. Chuyito. Pero era una locura tuya, decían todo, que no había nadie en eso. Oye, por favor, qué patéticas también. Dejá, déjala. Yo no sé, te juro por Dios que no sabía que eras. Dejá, si no lo hablábamos. No, se están requiendo de todo hoy. Basta, escuchá. Se vienen... Escucha esto, Gladiola. Se viene la copa y estás remanija con Argentina. Bueno, prepárate con Telecentro y pedí internet. Mil gigas más seis meses gratis de T-Play. Se viene la copa y estoy remanija, mirá. Pienso en fútbol todo el tiempo. Tan manija estoy que ya contraté Telecentro para adentrar a... Pedí internet mil megas más seis meses gratis de T-Play al 6380-0000. Telecentro, conectando con vos. Se está repicando acá, ¿eh? Se está repicando y no es cebolla. Por favor, fantasma. Hubiese sido como todos estos. ¿De qué? Anda, chorra. ¿Eh? No tenemos tiempo. Escucha. Pelo seco y dañado por herramientas de calor. Proba el nuevo Pantene. Queratina repara y protege. Su fórmula sin sal con queratina y provitamina B5 brinda una reparación profunda y protección extrema contra el daño generado por herramientas de calor. Para un pelo saludable, sano y brillante. Hablando de brillante, estás brillante. En Locas estás increíble. Yo te lo dije cuando empezamos a ensayar, que te ibas a ganar el premio como la mejor actriz de la temporada. Pero te lo dieron a vos, querida. No importa, pero es para las dos. No tenían dos porque no había plata. Brillante. Nos quedamos todo junio. En junio terminamos exactamente Locas, sábado y domingo en el Picadilly. Gladys, estás brillante. Para mí es un honor laburar con eso. Y después ahora estoy con la Chamón también. ¿Qué días? Con la Chamón estamos miércoles y jueves. Y a partir del 5 de julio me voy también a Termas. No paras de laburar. ¿Cómo te gusta laburar, querida? Y hay que laburar porque ¿cómo hacemos para mantener? No, ya lo sé. Pero escuchá, pero aparte te gusta. Es como tu refugio. Me encanta, me encanta, me encanta laburar. Te encanta laburar. Gladys, ¿pero no sos millonaria ya? No. Con tres cosas que hago, hacemos un solo sueldo. Hoy como está pasando. Me acuerdo que tenés como un montón de autos, ¿no? ¿Cuántos autos tenés? No, me gustaban los autos. Yo gastaba en todos los autos. ¿Cuántos autos tenés ahora? No, ahora tengo unos solos. Ah, pero tenía varios. Antes tenía mil y tenía todo. La pandemia, la pandemia. ¿Pasa que a eso le gusta mucho la política? ¿A quién? ¿A mí? Sí. A mí jamás me gustó. ¿A vos te gusta la política? Sí, ¿no? ¿Estás segura que no te gustó? Nunca me gustó la política, querida. Yo te vi muy cerquita de la política. No, no quiero que discutamos. Disfrutando bien de adentro. No, eso no. Jamás. Jamás. Sí, te tenían bien cuidadita. Jamás. ¿A vos te gusta la política, linda? Sí, te encanta. A mí no. Bueno, Lina, ya está. Lidabas a la política. Te encanta, ¿no? Escuchen esto. Aprovechá en Frávega. Escuchame, por favor, te lo pido. ¡Que vengas ya, Lina! No, yo te quiero, no, no. Linda, todo lo que tengo fue gracias a mí. ¿Sabés de qué año estoy laburando? ¿Sabés que mientras vos, sabés qué, bailabas y hacías la pelotuda? Yo iba con una valijita, con una valijita, te digo más. Te ibas con una valijita, ¿sabés dónde? A la casa de quién. ¿Sabés de cuánto? ¿Eh? No iba a coche cama. Yo bailo muy bien, te agradezco. Y estaba, pasaba la gran vida, mi amor. Yo estaba el domingo, todo lo que tengo, y lo sabe todo el mundo. Vayan a procesar a Córdoba. Así que no me hables pagada. Sí, te encanta la política. No hables pagada, hilo rojo. Qué nerviosa, qué nerviosa te pone lo de la política. Sobraba, sobraba, sobraba. Sobraba con la gente. Las dos son bravas, las dos son bravas. Amor, ¿qué, mi amor? ¿Sabés por qué? Porque es una maleducada. ¿Estás sabés qué? Es una resentida social. Bueno, listo, ya está. Escuchá, basta, 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 basta. Vos apoyás. Escucha, aprovechá. Gracias. 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 Gracias por ver el video.